¿Eras tan joven cuando yo te conocí? ¿Me conoce? No puede ser. Creo que me confunde. Rosa, te traje un regalo de Francia. Y también Aura. Mañana a las siete y media será la reunión. No falten, ¿eh? Casa de la familia Merisa Obregón. ¿Con quién desea hablar? Soy una vieja amiga de Gregorio. Acabo de llegar de Francia. ¿Puedo dejarle un recado? Un momento. Le pasaré el teléfono. Está a mi lado. No. Es que quiero hablar con usted. No podré verlo hoy porque tengo un compromiso. Pero mañana haré una fiesta en mi hotel. Me gustaría mucho invitarlos. ¿A todos? Sí. A Gregorio, Aura y usted. Debe ser Rosa, ¿no? Ay, sí. Soy Rosa. Rosa. Qué alegría oírte. Eras tan joven cuando yo te conocí. ¿Me conoce? No puede ser. Creo que me confunde. Rosa, te traje un regalo de Francia. Y también Aura. Mañana a las siete y media será la reunión. No falten, ¿eh? Es que quiero darle una gran sorpresa a Gregorio. No, no, no le pases el teléfono. Eh, mira, estoy en el hotel. Ah, sí. ¿Sí? Ajá. Entendido. Trataremos de ir todos. Ha sido un placer oírte, Rosa. Y recuerda, mañana a las siete y media. Sí. En la recepción les informarán en cuál salón será la fiesta. Hasta mañana. Hasta mañana, entonces. ¿Pero qué hiciste? No me dejaste hablar con ella. No quería hablar contigo. Mañana a las siete y media nos espera en su hotel. Dará una fiesta. Maldición. Me está volviendo loco. Rosa. Reconociste la voz. No. No, no, Gregorio. No reconocí la voz. Voy a avisarle a Aura que cenaremos enseguida. Rosa. ¿Qué broma será esta? ¿Crees que debamos ir a esa reunión? Ay, no sé. Me temo que ahora dirá que sí. Y si ella va, iremos todos. Ay. Olvidé preguntarle si también quería que fueran tus hijos. ¿Mis hijos? Por supuesto, iremos todos. ¿No dijo eso? Pues todos. Estás jugando con Rosa, con Gregorio, con toda esa gente. No, padre. Todo es parte de mi plan, solo que ellos lo desconocen. ¿Y crees que son tan tontos que no se van a dar cuenta? Solo invitaste a ese grupo. Jamás imaginarán que yo he salido de la cárcel, padre. Faltó poco para que lo dijeras. No, no menosprecies a Rosa. Es posible que se haya dado cuenta. Madre, mañana ellos me verán, me reconocerán. Lo único que pretendo es temerlos a todos. Espero que Rogelio quede fuera de esto. Rogelio es un gran muchacho, Andrea. Madre. Padre, ¿se da cuenta de lo que eso significa? Rogelio es el hijo de la mujer que dicen que yo asesiné. Hermano de la criatura que ella llevaba en el vientre. Padre, ¿cree que puedo yo decírselo? Padre, necesito su ayuda. Ay, hija, llevamos horas hablando. Tengo la boca seca. Quisiera tomar un café. ¿Servicio a cuarto? Sí, dos cafés, por favor. Habitación 2040. Gracias. ¿Quieres que sea yo quien le diga a Rogelio las circunstancias del crimen por el que estuviste en prisión? No. No, no. Eso no debes saberlo nunca. Sería como matar a ese muchacho. Es por eso, padre, que deseo reunirlos a todos. Los obligaré a callar. Así como ellos callaron que yo estaba en la carcel. Padre. Yo no quiero que Rogelio me odie. A los ojos de todos yo sigo siendo culpable de la muerte de su madre. Bueno. ¿Y qué debo hacer? Padre, por ningún motivo debe asistir Rogelio mañana a esa reunión. Y como es probable que él insista en ir, usted debe impedirlo, padre. ¿Y cómo? Bueno, eso se lo dejo a su criterio. Invente algo. Llévelo a su parroquia o... o dígale que usted está enfermo. Cualquier cosa, por favor. Ay, Andrea. Olvidas que soy un sacerdote. Que no puedo mentir. ¿Te invitó? A mí también me invitó. No sé quién sea. Una amiga de Gregorio, parece. A mí me dijo que me traía un regalo. Ay, qué mujer más enigmática. También a mí me dijo lo del regalo. Qué extraño, ¿no? ¿Y tú piensas ir muy elegante? Claro. Alfonsina, ¿invitó también a Armando? Desde luego que sí. Hizo especial hincapié en que asistiéramos los dos. Me alegro. Nos veremos mañana en esa fiesta. Adiós, Alfonsina. Adiós, Lilia. Es extraño. Demasiado extraño. Mira, hija. Yo tengo mucho que hacer en mi parroquia. Oficiar misas. Atender la casa hogar de niños. Sí, miles de cosas. No, no, Andrea. No, no cuentes conmigo cuando se trata de mentir. No. Estas cosas no son para mí. Padre. Es que yo no le pido que mienta. Solamente le pido que evite que Rogelio asista mañana. Eso lo puede usted hacer sin faltar a la verdad. Además, quiero que evite también que los hijos de Gregorio... ...que mis hijos asistan a esa reunión. Padre, piense que la causa es noble y que lo hace usted por el bien de ellos. Mira, basta, Andrea. Basta, basta. Trataré de hacer algo por ti y por ellos. Pero no sería mejor decir toda la verdad. Padre, si todas mis precauciones no dieran resultado... ...entonces diré la verdad. Y que Dios me ampare. Padre, yo solo busco justicia. Quiero evitar que sufran quienes son inocentes. Ay, hija, que Dios nos ilumine a los dos. Que Dios nos ilumine. Por favor, envíenas el café a la biblioteca. Quiero hablar con Rogelio. Y no ocupes el teléfono. Voy a llamar a Magdalena. No la vi en toda la tarde. Debe estar furiosa. Y con toda razón. Bueno, a ver si te acuerdas de tu amiga desconocida. La de Francia. La de Francia, sí. Buenas noches, padre. La señorita Rosa está en la sala. Padre, ¿qué hace por aquí a esta hora? Pues tuve unos asuntos en la capital. Se me hizo tarde. Y vine a ver si alguno de los muchachos me puede llevar de regreso a Culco. Por supuesto. Alberto, lleve estas tazas a la biblioteca. Enseguida. Siéntese, padre. ¿Un café? Sí, con mucho gusto. Azúcar. Una. Ah, sí, gracias, Rosa. Ay, no sabe lo oportuno que ha llegado. Hace unas horas llamó a una mujer misteriosa que viene de Francia. ¿Le pasa algo, padre? No, no, no. Sabe, nos invitó a una fiesta para mañana. Pero hay algo muy extraño en esa mujer. Padre Benigno, ¿conoce usted a alguna amiga que viva en Francia? No.